Un camionetilla. ¿Para qué? Digo que ponga de su dinero. ¡Ey! Ya no me habló el Tomás. ¿No te habló a ti? ¿Verdad? Si voy a hacer la carne o no. Le doy de la revista. Nada más se va a querer ir para allá. Él te va a amar hasta que se va para allá. Va. ¿Cuánto va a usted? Dile, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto va? Pues yo no traigo una bolita, pero hay donde los traigo si se viene para acá. Dándole un celo. En la que puedo, un ratón de cerveza. En la que puedo, un gozo. ¡Mamá, mi chiquita!